¡Eh! ¡Mira esto! ¡Otra llave! ¡Hasta diez! ¡Mira esto! ¡Estás bien! ¡Suscríbete! 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 Oye, ¿has visto a tu amiguita ahí fuera? No sé a qué te refieres. ¡Suscríbete! Debes desactivar este campo de fuerza para acceder a tu nave. ¡Suscríbete! 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 Ratchet, Clank, espero que esto os llegue. Transmito desde la flota de gorilas a pilas. Esta nave acaba de volver de un centro de distribución de Megacorp. Y acabo de encontrar la respuesta. ¡Eh! ¿Quién es? ¡Miau! ¡Eh! ¡Un momento! ¿Qué haces aquí? ¡Eh! Enviando un mensaje a tus amiguitos, ¿eh? ¡Podéis despediros, chicos! ¡Eh! ¡Llevadlo al cuartel general! ¡Vaya! ¿Has visto eso? Sí. Ángela sabe cómo vencer a la protomascota. Y... Y además imita de pena a los gatos. Y tenemos que rescatarla de los gorilas. Vale. Necesitamos esa información. ¡Y tenemos que protegerla! Vale. Enviaré las coordenadas. 1 Dime 2 ¡Gracias! Eh, conozco sus pantalones ¡Demonios! Aquí está el problema Perdone, caballero ¿Qué hace aquí... en esta galaxia? Las cosas se rompen en todas partes Yo las arreglo Seguro que alguien aquí puede... ¡Shh! Ya lo sé Pero ellos no Me pagan el triple por el desplazamiento, ¿sabes? ¡Eh! ¿Qué es eso? Algún idiota tiró por el retrete este muñeco del Capitán Cuar Está un poco gastado, pero mira qué artesanía ¿Quieres comprarlo? Aquí tienes, amigo Nos vemos en un año o así ¿Qué ha querido decir? ¿Qué ha querido decir? ¡Gracias!